¡No se olviden! ¡No se olviden! ¡No se olviden! Y el sol y el viento, detiene el movimiento Y el sol y el viento, detiene el movimiento Peña Nieto, Peña Nieto, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Chingas a tu madre, chingas a tu madre ¿dónde estás? ¿dónde estás? Peña Nieto, Peña Nieto, ¿dónde estás? El pueblo ya votó y Peña no ganó El pueblo ya votó y Peña no ganó El pueblo ya votó y Peña no ganó ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Al pinche fraude! 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 9 marketszkothesizadas ¡China de석ahrrrde! ¡Buenche fraude! ¡S vez, fica la bolsa! ¡Qué poca madre! ¡ Pulsa de석! ¡No hay clara! ¡ absorbing hastaosa! ¡Combryuchlo, pero ya no me pasó! ¡No hayISHA! ¡Muy!